¿La gente que usted reprimió tuvo derecho a una defensa en juicio? Sí, sí. Ese es el engaño precisamente de ese famoso libro Nunca Más. Usted, señor, es un personaje siniestro. Usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura? La picana en primer término. Podría aducir muchos ejemplos, pero lo reservaré como es el de aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anaís Mariani. Un asesino serial. No tenía compasión. Condenando a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de prisión perpetua. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación.